Si tú quieres mantenerte, te mantienes porque estás probando con el mercado o estás probando lo que estás haciendo y ahí es donde estás sacando el feedback para poder realmente mantenerte y evolucionar. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes, en nuestro día a día nos enfrentamos a toda clase de retos. Unos gigantes del tamaño de un asteroide y otros pequeñitos. Los humanos somos innovadores por naturaleza, ya sea en el día a día, en las tareas cotidianas o en los retos del trabajo. En este episodio, Paula María Tobarrojas, una apasionada por la generación de ideas y gerente de Transformación Digital en Compensar, nos invita a que hagamos las cosas diferentes y observar cómo podemos hacer mejor esas pequeñas labores. Quédate hasta el final para que desates a esa niña y niño interior que dice ¡Todo es posible! Paula, bienvenida, bienvenidos a todos nuestros oyentes porque la cuestión es innovar o extinguirse. Paula, queremos arrancar contigo hablando sobre ti. En LinkedIn, tú te describes como una estratega de ideas. ¿Cómo le explicarías tú a un niño de 5 años que hace una estratega de ideas? Yo creo que además acabas de hacer la pregunta más bonita del mundo porque a un niño creo que no habría que explicarle qué es una idea o qué es estar generando ideas. Realmente todo el tiempo, y cuando hablo de ser una estratega de ideas, hablo precisamente de cómo hacemos para que frecuentemente estemos pensando en ideas y en cosas nuevas, novedosas, en nuevas formas de proponer y de hacer las cosas que de alguna manera nos lleven a repensarnos todo el tiempo. Los niños funcionan así, ¿no? Todo el tiempo cuando están tomando algo que encuentran en el camino, entonces se imaginan que algo que para nosotros como adultos hoy es natural, que sea una llanta, una rueda, un juguete que tiene una función específica, pues al final un niño dice, no, esto me puede funcionar de otra forma, me puede ayudar de otra manera, igual es todo el tiempo cuando uno está generando ideas. Creo que parte del ejercicio importante de estos nuevos retos que enfrentamos todos organizacionalmente, está precisamente en cómo podemos estar siempre desarrollando, proponiendo, generando nuevas formas, nuevas ideas, e incluso nuevos usos, ¿no? Y nuevas características de cosas que habitualmente entendemos que son de una manera y que de pronto pueden cambiar. A eso me refiero cuando hablo de estratega de ideas. Y ya que hablamos de los niños de cinco años, volvamos a tu niñez. Cuando tú tenías cinco años, ¿qué jugabas? ¿Cuál era tu juguete favorito? ¿Tu comida favorita? Esa Paula de cinco años, ¿qué quisieras conservar hoy que te hace ser más innovadora? Creo que básicamente lo que me gustaría conservar sería ser la posibilidad de soñar, si uno pudiera decirlo así. Creo que de la Paula de niña jugué, tuve la oportunidad además, tengo que decir, de ser una persona que logró jugar en la calle, es decir, logró salir a la calle, montar bicicleta, no estar pegada solamente a los medios digitales, sino a socializar un poquito más. Y creo que lo que guardaría de ese momento realmente es la posibilidad de soñar. En ese momento siempre creé juegos donde me imaginaba haciendo cosas, creando cosas, o siendo la que hacía algo en alguna parte de ese juego que me estaba creando. Entonces creo que ese sería mi mayor objetivo, no perder la capacidad de soñar, no perder la capacidad de creer que hay formas de hacerlo distinto, pero sobre todo, y una cosa súper importante es no perder la capacidad de creer que yo puedo, que yo soy capaz de hacer eso que me estoy imaginando o que estoy soñando. Y si hablamos ya no de las personas, sino de las empresas, ¿cuál es la diferencia entre esas empresas que trascienden el tiempo? Sabemos que hace 50 años las que eran consideradas las 500 compañías más grandes del mundo, hoy solo el 20% sobrevivió. Muchos dicen que ese diferencial fue innovar. ¿Cuál crees tú que es ese factor que hace la diferencia entre que una empresa se extinga y permanezca en el tiempo y sueñe con un futuro? Pues mira, yo creo que ahí hay un, entre comillas, un mito que yo creo que uno tiene que terminar, y es que realmente creo que hay que entender qué es innovar, porque a veces sentimos que el tema de innovar está como muy lejos, como muy alto, y entonces las organizaciones sienten que tienen que hacer una cantidad de cosas para innovar. Yo arrancaría por describir que la diferencia está en que las empresas que logran avanzar y evolucionar en el tiempo siempre están pensando en cómo transformar y hacer diferentes los elementos. Pero también creo que hay un tema fundamental y es que no siempre la innovación solamente significa tecnología. Y entonces ahí entra otro tema que creo que es principal y relevante en esta conversación, y es que cuando hablamos de innovar, hablamos de una forma diferente de hacer las cosas, hablamos de sentarnos a pensar si este proceso que hoy tenía cinco pasos lo puedo hacer en tres, o si el paso cinco realmente debería ser el primero y no el último. Y ahí es donde creo que está la evolución que uno debería pensar, y es donde creo que está la diferencia importante. Ahora, hay un elemento fundamental y es que las empresas que se arriesgan a hacer este tipo de cosas y que seguramente se han mantenido, pues además de tener una capacidad de idear, tienen una capacidad de prototipar, si se pudiera llamar así, y por supuesto de probar si eso que están ideando es cierto o no. Y eso de alguna manera les va dando la oportunidad de estar en el mercado, porque yo creo que ese es otro elemento fundamental. Si tú quieres mantenerte, te mantienes porque estás probando con el mercado, o estás probando lo que estás haciendo, y ahí es donde estás sacando el feedback para poder realmente mantenerte y evolucionar. Entonces, yo creo que esos son los dos elementos fundamentales. Un tema clave de lo que nos hablas de prototipar es salir al mercado, iterar, pero también darse la posibilidad de equivocarse y aprender. Quisiera que nos contaras un error que hayas tenido, pero sobre todo ese gran aprendizaje que te dejó. Bueno, pues yo creo que ahí en ese punto tenemos como muchas opciones, ¿no? O sea, ahí yo hablaría de dos errores importantes que hemos cometido en esta última etapa, para tomar dos temas importantes. El primero, les contaría un poco que cuando nosotros entramos en este proceso, empezamos a consolidar cómo articular los diferentes procesos de la organización. Y en esa articulación de los diferentes procesos de la organización, arrancamos con un mecanismo un poco más, menos, entre comillas, estructurado de lo que deberían ser las personas que deberían estar trabajando en una célula de trabajo, en una célula de diseño y en una célula de desarrollo. Y ahí creo que cometimos una equivocación importante, porque no tuvimos en cuenta un equipo interdisciplinario. Entonces empezamos a funcionar en un camino donde el equipo interdisciplinario no estaba participando en su totalidad y no tenía tan clara su capacidad para participar. Y eso, por ejemplo, nos extendió en tiempos, nos extendió en capacidades que deberíamos tener. Y entendimos ahí el mayor aprendizaje es que la forma de operar, por ejemplo, de unas células de este tipo, que además necesitan agilidad, pero que además necesitan proponer ideas distintas, tienen una característica fundamental y es la interdisciplinariedad. Tener equipos interdisciplinarios en estos ejercicios hace la diferencia. Y hace la diferencia porque necesitamos pensar no solamente en un pedazo, sino en todo el entorno. Y ahí creo que tenemos un elemento fundamental. Y para nosotros fue un gran aprendizaje que después, con el tiempo, nos ayudó a ir evolucionando muy rápido esas propuestas de células ágilas, esa identificación de roles claves y sobre todo incluso de profesiones claves en modelos de este estilo como los procesos de transformación o los procesos de innovación. Ese, te diría yo, sería como el primer error importante que además nos trajo un aprendizaje que después nos dio una velocidad y una atracción importante en lo que hemos venido haciendo. Y el segundo elemento que yo mencionaría como un elemento importante que también nos pasó en este primer escenario es que arrancamos a hacer un desarrollo con una hipótesis, con una hipótesis de un mercado objetivo que teníamos por proponerle una propuesta de valor y arrancamos con esa hipótesis y con ese mercado objetivo. Pero realmente arrancamos a desarrollar sin prototipar primero. Es decir, no fuimos a ellos con un prototipo, sino hicimos una primera conversación, hablamos un poquito y sobre eso nos fuimos y diseñamos e incluso desarrollamos. Y ahí, cuando llegamos otra vez ya con el desarrollo, no con el prototipo, sino con el desarrollo, dijimos, no, tal vez nos faltaba aquí, tal vez este mercado objetivo tenía otras líneas, tenía otras lógicas, etcétera. Y eso nos llevó a ser iterativos, pero ágiles en el proceso de prototipar para estar con el mercado. Y ese es el aprendizaje más importante. Estar con el mercado significa que yo realmente tenga la posibilidad, sí, de llevarle algo, de prototiparlo y con ese feedback que estoy segura casi siempre, por lo menos en mi experiencia, no va a ser igual a lo que tú llevaste en el prototipo, sino que se va a consolidar y se va a construir de una manera diferente. Ahí es donde vamos a tener todas las herramientas para lograr decir, ahora sí tengo algo que sé que va a tener tracción de mercado, sin querer decir que sea perfecto, ¿no? Porque difícilmente vamos a llegar a un proceso perfecto en este estilo. Ya que mencionas el tema de la perfección, decía Dalí que no hay que tenerle miedo a la perfección porque sencillamente es imposible alcanzarla. ¿Cómo lidiar con el perfeccionismo y con esa idea de hasta que no sea lo suficientemente bueno, me lanzo al mercado y pruebo mi innovación? Yo creo que ese es un tema de tres factores fundamentales. El primero creo que uno para lograr prototipar y lograr proponerle al mercado que lo ayude a uno en ese prototipo, tiene que hablar y tiene que comunicar. Es decir, yo debo decirle al mercado y debo decirle a mis clientes y debo proponerle a mi mercado que aquí estamos haciendo algo donde queremos que él nos ayude a construir, donde queremos que él nos aporte en este proceso. Y eso, de alguna manera, logra enmarcar las expectativas de un mercado que hoy, cada vez más, en mi opinión, es más colaborativo, más cooperativo y logra construir mucho más a partir de eso. Lo segundo es que evidentemente las organizaciones tenemos que avanzar en el propósito de entender que no por ser perfectos va a ser mejor, porque también ahí hay que equilibrar el escenario entre qué es perfecto y qué es lo que realmente responde a una necesidad o a una expectativa o a un valor que estamos esperando agregar. Y yo creo que ahí hay que hacer una, digamos que relativizar ese concepto de perfecto a decir cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos proponer en un escenario donde tenga unas características que sí logren responder a la necesidad, pero que no necesariamente tengan todo. Y lo tercero es que yo creo que uno sí debe marcar en ese ideal una ruta to be, que eso también lo que le permite a uno es decir arrancar por un mínimo viable, como lo que, digamos, hoy llamamos en este mundo el mínimo viable, que le permite a uno entender hasta dónde podríamos arrancar en una primera etapa, pero también saber a dónde quiero llegar, porque uno también debe tener un to be. Y ese to be seguramente es una siguiente etapa donde en el camino uno se va dando cuenta cómo lo va iterando y lo va evolucionando y se va encontrando con cosas que seguramente ni siquiera tenía planteadas en ese primerito o en esa primera fase. Entonces yo creo que eso es lo que le va dando a uno también la dinámica. Hay que ser muy claros y muy sinceros y muy honestos con ese mercado que te va a ayudar a prototipar y eso también de alguna manera baja un poco el estrés frente a no ser perfecto y no tener todo exacto y con una apuesta en ese estilo. Tú nos has hablado de experimentar, arriesgarse, no buscar la perfección. Eso hace parte del ADN de experimentar del que hemos estado hablando en nuestro podcast Supervivientes. Pero ¿cómo despertar ese ADN de no tener miedo, a probar algo distinto, de arriesgarse y cómo hacerlo parte de la cultura corporativa? Hay una frase que me gusta mucho que dice que la cultura corporativa es aquello que hacen los empleados cuando el jefe no está. ¿Cómo desatar esa innovación en las culturas corporativas? Pues mira, lo primero es que yo creo que tiene que ser una decisión corporativa. Es decir, tiene que ser respaldada efectivamente por la organización, por las directivas de la organización y tiene que ser una apuesta de la organización que tiene un respaldo desde la dirección. Lo segundo es que yo creo que hay que reconocer el proceso de ideación y entender que el proceso de ideación y innovación no hace parte de un área. Creo que eso es fundamental en las organizaciones. No es que yo tenga un área de innovación y allá es donde se innova y el resto de los colaboradores o de los empleados de la organización. Ni idea porque yo aquí estoy haciendo, no sé, soy un cajero y entonces como yo soy un cajero no tengo ni idea de eso allá de innovar. No, al contrario. El proceso de ideación y de innovación tiene que entenderse como un proceso innato de tu modelo de trabajo y tiene que poderse incluir como parte de eso que tú haces en tu día a día. Si yo estoy sentado aquí en el cajero, o sea, soy un cajero y estoy sentado acá y estoy entendiendo que yo podría en vez de hacer tres pasos en el sistema para hacerle el trámite a la persona, hacer dos, eso me va a ayudar sustancialmente a que esa persona esté ideando y esté trabajando de una manera distinta en ese proceso. Entonces, mi invitación en ese siguiente punto, es decir, no lo dejen como un área de la organización que es el único que puede innovar, sino déjenlo como parte de ese escenario que la persona puede hacer. Lo tercero, además de respaldarlo, hay que incentivarlo. Es decir, hay que incentivar a que la gente proponga ideas nuevas, proponga novedades, pueda tener la posibilidad de cambiar el proceso, pero además sea reconocido como tal. Y lo último es que como no todo va a salir bien, es más, en la mayoría de las cosas no van a salir bien, porque también creo que eso hace parte de la lógica de experimentar y de prototipar, debemos reconocer el error y el aprendizaje del error. Y eso creo que forma, obviamente, esa cultura de experimentación e innovación. Y ya para cerrar, Paula, si tuvieras la posibilidad de, en una frase, nuestro podcast Supervivientes es del Grupo de Medios El Colombiano, entonces imagina que esa frase la vamos a publicar en nuestra primera plana y va a salir muy, muy grande y todo el mundo va a ver ese mensaje que quieras dar sobre la innovación. ¿Cuál sería esa frase, ese mensaje clave que nos quisieras dejar para cerrar nuestro podcast Supervivientes? Pues yo creo que lo más importante del mensaje es que todos tenemos la capacidad de innovar. Si todos entendemos qué significa innovar, cómo cambiar las cosas y poderlas transformar y hacerlas diferentes, todos somos innovadores por naturaleza. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por conectarse con Supervivientes. Ahora, Paula, te vamos a hacer una pregunta, bueno, dos preguntas literalmente que te van a poner a pensar fuera de la caja. Entonces, nuestro público va a sacar de una caja una pregunta curiosa que quieren hacerte. Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Tomaría los elementos que tengo en mi poder, si hay algo que tengo, y empezaría por armar un camino. Perfecto, vamos con otra pregunta. ¿A menudo piensas de manera contraria a la mayoría? Sí, bastante, bastante diría yo. Creo que eso ayuda a construir. Yo soy una convencida de que el pensamiento diverso es el que hace y genera un proceso de construcción colectiva, porque además soy una convencida en la construcción colectiva. Entonces, sí, a menudo pienso un poco distinto, veo las cosas un poquito diferente y trato de pensarlas así o de imaginármelas así, por lo menos. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Supervivientes del Colombiano y gracias a todas las personas que nos escuchan por estar y acompañarnos en este rato. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.